Un hombre fue atropellado mientras realizaba el reto viral, In My Feelings Challenge, en Florida, Estados Unidos. En una grabación difundida en redes sociales se aprecia el momento en que el hombre baja del auto y comienza a bailar la canción del famoso rapero canadiense Drake. Sin embargo, tras unos cuantos segundos, el hombre voltea a un costado y tras unos movimientos resbala y cae al suelo, instante en el que un auto lo golpea y lo empuja fuera de la toma. Por el incidente ocurrido el pasado miércoles en Boynton Beach, el hombre identificado como Highland Norwood resultó con solo uno raspones tras el impacto. ¡Suscríbete al canal!